El diablo Para que venga el diablo Eso no tiene madre Cómo se viene a bañar Un trío tan lindo Wow El diablo no tiene madre Los huevos son sucios Porque mira como choca esa bola La bañaza Vi que no iba a llegar No sé, él tiene 11 verdad A mí no lo salvaba hombre Pero ya ahora, ahora yo le juego un millal Ahora, hasta que no lo encuentre en cuerrecito Claro, tiene que jugar cerrado Ya que gane esta mano ya, perdió Cerrado, usted mejor cerrado ahora No, pero usted ya me jugaba ese millal a tiempo Claro, no puede haber chance No me hablo de eso Hace tiempo usted me jugaba ese millal Sí, ya claro No, no, porque está bien Es que el viejo no está haciendo un favor Estamos aquí tan tarde Y no aguanta ese viejo Y no aguanta ese viejo Sí, pero no sigo yo Porque mire ahí Yo tiro a ganado Ok No, porque usted me está diciendo No me bajamos un pillaje Yo tiro a ganado Oh, mira, ahora sí Por lo que usted está haciendo un minuto Ayúdense No, porque usted me está dando cuenta No me voy a lo hacer Tiene que bajar No, porque usted me está listo Tiene que bajar No, porque usted me está listo Sí No, porque usted Sigue ¿Para qué hizo eso? Tiene que el manqueado. Aquí lo mataron. Se va derechizando la boca. Se va derechizando la boca. Se va derechizando la boca. Le puso mucho piquete, ¿verdad? Sí. Se va derechizando la boca. Está jugando con un tipo peligrosísimo. Oye, le bruto y mire lo que hizo. Claro. Esa le dieron. Wow, qué tiro. Tiene madre. Se va derechizando la boca. Se va derechizando la boca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que se enseñó papel de esta hora. Se acabó. ¿Para un rellito? Sí. Gracias por ver el video.